Otros temas en el final de la mesa. Abrimos un poco más la cancha. ¿Quién empieza con los telegramas? Paz Gerardo. Bueno, una gran noticia. Una gran noticia. Un maracaná. Que lamentablemente, seguramente hoy no es noticia. No he podido ver los diarios, pero estoy casi seguro que no es noticia. Ya sé para dónde vas. Porque debió ser noticia ayer. La vimos ayer. La dieron. Julio Fernández, astrónomo uruguayo. La dieron. Nuevo integrante de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Es un maracaná, es una hazaña. Es una hazaña. Que nosotros en el Uruguay tengamos uno de los técnicos, uno de los astrónomos más expertos en el sistema planetario. Puede sonar marciano. Y sin embargo, es fruto de un orgullo tan maravilloso. Y que nosotros en este pequeño país tengamos dos académicos uruguayos en la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Revela todo lo que nos jugamos en apostar y promover la investigación en ciencia y tecnología. Por eso quiero destacar muy especialmente este hecho. Y ojalá, ojalá que esto sirva para que todos, todos advirtamos que el futuro de este país, entre otras cosas, pasa por promover y desarrollar la investigación en ciencia y tecnología. Y cruzarla con la innovación productiva, el cambio de la matriz productiva. Segunda distinción importante este año junto a la de Ramón Méndez Galain. Exactamente. Y la de Rafael Rady, que justo fue el primero en enterarse. Porque el 30 de abril estaba recibiendo. Bueno, Emiliano le hizo un reportaje fantástico. El 30 de abril lo estaba recibiendo. Y él fue el primero en ver en la elección de los nuevos integrantes a Julio Rodríguez. Sí, porque Rafael Rady está participando en estos días de la Asamblea Anual de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Porque justamente en esta ocasión se incorpora. Se incorporó, fue el sábado pasado. Claro. La ceremonia. La ceremonia. En la que firmó los papeles, etc. Bueno, estando allí se enteró de los nuevos nombramientos, de las designaciones que incorporan científicos a esta academia. 21 extranjeros en esta ocasión. El uruguayo Julio Fernández es uno de ellos. Uno de 21. Y tenemos dos uruguayos en 21 extranjeros. Y estamos hablando del país que tiene, obviamente, la hegemonía en materia de ciencia y tecnología en un mundo en donde la ciencia y la tecnología es el poder. Más noticias. Más telegramas. Porque nos queda pendiente, claro, la conversación con Julio Fernández que ya vendrá. Bueno, yo cambio de tema radicalmente y voy a ser breve, pero sentido. Uno, hacer una referencia a lo que fue el triunfo del Leicester en Inglaterra. Y el análisis cortito es, en un mundo dominado por los medios, dominado por un jugador de fútbol del Real Madrid, vale más que todos los jugadores del Leicester juntos. Una ciudad chica de Inglaterra donde pagaba 5.000 a 1 cuando empezó el campeonato. Termina ganando, demostrando que el fútbol está vivo, Gerardo. El fútbol por amor a la camiseta. El fútbol de las épicas. El fútbol que le hace, justamente, al fútbol ser interesante, donde lo imposible se puede concretar. Y bueno, y ver de dónde salen estos jugadores. Uno jugó en tercera división, en segunda división, tipo jugador en el Olimpo de Bahía Blanca. Uno que a los 28 años recibió su primer sueldo y está jugando en la selección inglesa. Me parece una épica propia de otros tiempos. Y bueno, me parece que está bueno recordarlo. Y, como añadido, contarles que hace 25 años con un grupo de amigos fundamos en los corredores de la Universidad Católica, del Club Universidad Católica, que el jueves se está cumpliendo 25 años, con más de 400, 500 socios legales que pagan 50 pesos por mes, varias, hockey, básquetbol, tres categorías de fútbol. Y bueno, van a ser un importante homenaje a todos los fundadores y a la historia propia del club en un hotel. Ahí está el Leicester Uruguayo. No somos tan humildes. Más temas. Telegrama deportivo también, con Madrid. Yo quiero destacar al Atlético de Madrid. Ah, bueno, vamos por el fútbol. A todo fútbol. Sí, señor. ¿Por qué voy a destacar al Atlético de Madrid? Sistemáticamente, en los últimos años, logra estar en la elite del fútbol mundial disputando la Champions. Va a disputar por, creo que segunda vez en tres años, la final de la Champions, con un presupuesto que está entre cuatro y cinco veces menos que los grandes de Europa, como el Barcelona, el Real o el Bayern. Eliminó en cuartos de final al Barcelona y ayer eliminó al Bayern Múnich de Guardiola. Es extraordinario lo que ha hecho este equipo, con dos leones uruguayos en la defensa. Tres. Además. La defensa... El profesor Ortega es un gran profesor de educación física. No, no, pero yo lo tuve como profesor. Está bien, está bien. Es realmente un genio. Está bien. Bien, segundo, saludar otro equipo que también se recuperó de adversidades, Hebraica Maccabi, campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol, y además destacar un aspecto. La Liga Uruguaya de Básquet en toda la temporada fue generalmente una fiesta y cerró de la mejor manera con dirigentes de Defensor Sporting Club, abrazándose con dirigentes de Hebraica, y enseñando a que el deporte se puede vivir de forma diferente, con pasión, pero pacíficamente. Y con, digamos, con Hidalguía, festejando los triunfos con Hidalguía y reconociendo las derrotas con Hidalguía. Terminamos. El telegrama de Teresa es el último. El telegrama de Teresa es el último y va a cambiar radicalmente de tema. Voy a decir que, lamentablemente, la semana pasada hubo dos episodios que me parece que no pueden pasar desapercibidos. Una mujer que fue atacada con un hacha por su expareja que había cumplido una condena de nada más de dos meses por haberla atacado antes. O sea, las responsabilidades institucionales de todo tipo. La felicitación a los vecinos que, bueno, que entendieron que había que meterse y por lo menos lo detuvieron al hombre antes de que se escapara porque la policía demoró, por supuesto. Y la segunda cosa es que falleció una mujer que había sido quemada hacía dos meses. Su hijita está internada en el Pereira Rosel, también quemada. Tiene cinco años. Todavía, hasta ayer, no sabía que había muerto su mamá porque la están preparando para decírselo. Y, bueno, decir que estas cosas no pueden seguir pasando de ninguna manera. Teresa Herrera, Rafael Prosecansky, Daniel Superviel, Gerardo Caetano, gracias por acompañarnos en otra de estas mesas. Un gusto. Igualmente. Nos reencontramos dentro de una semana. Ahora vienen las noticias que actualiza media mañana Licorás Batalla y después seguimos en perspectiva. Vamos a estar en contacto con España. Vamos a averiguar a propósito del papel que juegan los seguros en el agro uruguayo y sobre todo en estas situaciones que hemos vivido últimamente, con inundaciones, con tornados.